¿Cómo anda usted de la cholla hoy, señora? De la chompeta, como dicen. No, pues ya, ¿cómo le digo? Lo normal que viene siendo la locura, ¿no? Bueno, fíjese que hoy nos trae un tema muy fuerte. Muy rudo. Arturo, en Dígame, ¿qué locura? Porque nos va a hablar de lo que sucedió con la niña esta que encontró una amarrada. No, y los papás que tienen en la cabeza. De todas las repercusiones que puede haber, tanto para la niña, para los papás, para la sociedad, etc. Qué rabia, qué rabia. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Charro, buenos días, Fer, a sus órdenes. Pues adelante, platícanos todo esto. Prometemos no interrumpirte, porque es un tema, hijo, man. Nos duele. Sí, es de las cosas oscuras de la mente humana, pero con la pena es más frecuente de lo que imaginamos. En la noticia, así fue, en el periódico, es encontrarme una chiquita en una colonia de Ciudad de México, que tenía, estaba amarrada, y tenía 11 años, y supuestamente porque tenía esquizofrenia a sus papás, que no la podían cuidar, pues la tenían amarrada y todo el día. Ese es el dato. ¿Qué hay detrás? Lo primero, que si tienes esquizofrenia o no, técnicamente no es fácil antes, o sea, en la infancia de identificar. ¿Por qué? Porque esquizofrenia infantil es una condición muy rara. Empieza a diagnosticarse de los 14, 15, 18 para arriba. Bueno, pero bueno, vamos entonces a imaginar que tenía algún problema emocional, cuya consecuencia es que no controlaba impulsos. Era, a lo mejor era peligroso sacarla a la calle porque corría, se podría atravesar ante un camión. Vamos a imaginar, y los papás, ante la imposibilidad de cuidarla todo el día, porque tenían que trabajar, vamos a imaginar, la amarraron. Ahora, oye, como papá, para que yo amarre a un hijo, ¿sí? Vamos entendiendo que ya me impuso un desgaste emocional muy alto. Vamos entendiendo que todas estas alteraciones de la mente, Parkinson, esquizofrenia, N, cuando se tratan en una institución, normalmente los cuidadores tienen que descansar un día y trabajar, o otro y descansar uno y trabajar, porque tan solo estar presentes a una persona así, impone a la mente un desgaste de energía altísimo, y el cuidador se empieza a malvibrar, a malviajar, y se enoja. Entiéndase, papá, entiéndase en una institución, es igual. Pero el enojo, idealmente tendríamos, si somos personas relativamente sanas, que invertirlo en lo opuesto, o sea, el cariño por cuidar a alguien que lo necesita. Pero este mecanismo que se llama sublimación en psicología es muy sofisticado y no todo el mundo lo logra. Cuando tu mente es más primitiva, cuando la estructura mental es más primitiva, entonces el impulso no sale, como llegó, o sea, me sentí agredido. Friega la vida, lo voy a contener a... Así que le friego la vida. Y lo amar. Oye... El sadismo, bien. No, eso. Adelante. Yo creo que uno llega a topes inconcebibles, hasta con un niño común y corriente. Pedro y yo le calculábamos cuatro horas antes de que nos empezara a enloquecer nuestra hija, y tenía que llegar el relevo, ¿no? O sea, cuatro Pedrito, cuatro tu servidora, porque de veras uno no conoce qué tan oscuramente puede reaccionar. De veras. Exacto. Ahora imagínate así, pero también que no había alguien que les dijera trece horas amarrado a un ser humano. No, no, pues no. No puede ser. Exacto. Entonces, volvemos. Como ves, tan solo por la sola presencia ya te impone un desgaste. Y si no eres consciente de este desgaste, el odio que te genera, la agresividad que se produce, te la devuelves como va. Aunque sea tu hijo. Y esto, perdón, es más frecuente de lo que imaginamos. Te pongo un ejemplo así muy simple. Mamá que tiene un niño de pecho. Y el niño, pues como todo niño, de repente se despierta y grita, y mamá se saca de onda porque está viendo la novela. Voy a imaginar. Mamá está enojada porque quiere ver la novela, y este chamaco y el biberón y no sé qué, y lo pone al pecho sin darse cuenta, lo aprieta al pecho y el bebé se empieza a asfixiar. Hasta que el bebé hace así. Y el bebé como que, ah, mamá ya le metió una angustia. O sea, ese minuto que lo estuvo asfixiando, en la mente infantil, se genera como un odio en nuestro resuelto. Pero además ve a la mamá ya no solamente como la proveedora, sino la posible asesina. ¡Ay, qué miedo! De un bebé de brazos. ¡Qué miedo! Es un sufrimiento infantil que acumula sentimientos que los adultos ni siquiera imaginamos. Gracias a que ha habido autores así privilegiados, Anderson, P. Roth, etc. Los cuentos infantiles contienen muchas de estas figuras. Pero traducen los sentimientos que... Se cortó el labio. Y nunca lo debemos poder explicitar. Pero ahí se va, viendo la relación de los padres sobre los hijos. Pero luego, ¿qué pasa? Vamos a llevarlo a otro nivel, a nivel cotidiano. Podemos ser indiferentes o sádicos con nuestros hijos. Y entonces, por ejemplo, no los miramos cuando les hablamos. Hay miradas chuecas, hay palabras chuecas, hay niveles más grandes, hay violencia a los niños. Lo hace mi generación, pero golpeaba así de rigor. ¡Dónde le chavaco! Ya sabes, la varita de no sé qué, el cordón de la plancha, y si no, pues acá de aguacalera, ¿no? Todo eso es violencia. Y luego las formas más sutiles son las emocionales. Donde te miro, pero no te miro, ya te estoy agrediendo. En lo que hoy llamamos el bad lighting, o sea, que te barajeo las cosas para que te marees, y luego no te percates, es otra forma de violencia. En quien la hace da un placer, no reconocido, sí, sí, racionalizado. Es por tu bien, es porque no hay otra, es que porque no sé qué, es porque no sé cuánto. A ver, son buenas razones, pero no son verdaderas razones. No vale el sadismo con nuestros hijos y con nadie. ¿Qué maneras habría de prevenir? Digo, afortunadamente, en México, como quiera que sea, por lo menos hay un DIC, hay una Comisión de Derechos Humanos, y hay organizaciones que pueden, valga la expresión, arropar, arropar a este niño para arroparlo, efectivamente, echarlo, y que se pueda restaurar, a ver hasta dónde, el daño psíquico. Y los papás también, que pidan ayuda, porque ya la necesitan. No, hombre, pero más que el... Con ganas y por favor. Por favor. Pero lo que tal es que hay que más se metieran en un precio legal. Le vamos a tener que seguir al tema, le vamos a tener que seguir al tema del burnout en casa y demás, pero por ahorita tus redes, mi querido. Con todo gusto, que no te choreen en YouTube, y si alguna persona ha gustado mi orientación, mi email, a sus órdenes Charro, a tus órdenes Fer. Muchísimas gracias. Hasta luego, Arturito. Vámonos.